El Instituto de Protección Civil del Estado informa que este martes el recorrido de la onda tropical número 11 sobre el sureste del país y su interacción con un canal de baja presión al suroeste del Golfo de México favorecerán chubascos moderados a puntuales fuertes. Se esperan precipitaciones de 25 a 50 milímetros sobre las subregiones de sierra y ríos de 5 a 25 en la mayor parte del estado. Asimismo se esperan vientos de componente este con rachas de 15 a 35 kilómetros por hora. Las temperaturas máximas oscilan entre los 33 a los 35 grados centígrados. Las mínimas irán de 24 a 26 grados centígrados. Noticias TVT.